Fui soldado de Francisco Villa, de aquel hombre de fama inmortal Que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiara la presidencial Ahora vivo allá por la orilla, recordando aquel tiempo inmortal Ahora vivo allá por la orilla, recordando a Villa, allá por Parral Yo fui uno de aquellos dorados, que con tiempo llegó a ser mayor En la lucha quedamos lisiados, defendiendo la patria y honor Hoy recuerdo los tiempos pasados, que peleamos con el invasor Hoy recuerdo los tiempos pasados, de aquellos dorados, que yo fui mayor Mi caballo que tanto montaba, en Jiménez la muerte alcanzó Una bala que a mí me tocaba, a su cuerpo se le atravesó Al morir de dolor relinchaba, por la patria la vida entregó Al morir de dolor relinchaba, como le lloraba cuando se murió Pancho Villa, te llevo grabado, en mi mente y en mi corazón Y aunque a veces me vi derrotado, por las fuerzas de Álvaro Obregón Siempre anduve como fiel soldado, hasta el fin de la revolución Allá, siempre anduve como fiel soldado, que tanto ha luchado al pie del cañón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!